Evidentemente, cuando el Gobierno decreta o regula en materia, en este caso, de la actividad agrícola, se está refiriendo a, por supuesto, la actividad regular, la actividad que es legal, no se está refiriendo a la actividad ilegal. O dicho de otra manera, de lo que se pretende, de lo que se trata con este decreto, es justamente que tengamos la capacidad de que podamos atender a la emergencia provocada en el campo a partir de que determinadas cosechas tuvieran problemas de su recolección y, por tanto, productos perecederos se perdieran de forma definitiva. No era una actividad que pudiera esperar y se arbitraron una serie de ayudas, una serie de compatibilidades entre diferentes prestaciones que permitiera que las personas pudieran realmente recoger esos productos. Pero nos referimos siempre a todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo regular o que se encuentran en nuestro país de forma regular. Ya lo que tiene que ver con personas que han entrado en nuestro país en otras condiciones, pues, evidentemente, el Ministerio del Interior tiene que aplicar los protocolos correspondientes, ley de extranjería y otras fórmulas legales, que permita ver exactamente en qué condiciones se encuentran, si están pidiendo asilo, si vienen por cuestiones económicas o por otro tipo de cuestiones. Y considero que es bueno no mezclar ambas cuestiones, más allá de que, como siempre, nuestra máxima sensibilidad con las personas que huyen de otros países por cuestiones de empleo o buscando mejores condiciones de vida para el conjunto de su familia. Eso hay que hacerlo de forma ordenada, de forma regular, respetando los tratados internacionales y, por tanto, es bueno no mezclar ambos entornos. Gracias. 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 Gracias.